Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos. Con la cámara de Fidel Ramos y la producción de Gonzalo Matos, estamos con el Tito Ferro. Bienvenido, Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, bueno. Me imagino que contento, pero con bronca, porque tuviste que ver una cantidad de partidos afuera cuando no lo merecía. Sí, la verdad que fue un momento difícil, pero bueno, contento porque hoy volví y bueno, pudimos ganar, que eso es lo importante. Sí, y la verdad que el equipo estaba funcionando muy bien, lo que le hizo complicar para armarlo a Pavaro y tuviste que quedar en el banco. Ni que hablar, eso es respeto ante todo, los compañeros venían haciéndolo muy bien, así que bueno, hoy me tocó estar afuera y sumando como siempre. Lo bueno que ganaste minutos para el partido que viene contra Nacional del Parque. Exactamente, eso es importante, ganar minutos y bueno, seguir así que vamos por un camino. Bueno, ¿qué jugada era el lanzar goles? ¿Te vestiste de 10? Bueno, son jugadas que se dan, que bueno, me quedó para seguir con la pelota y bueno, pudimos llegar a gol, que es lo importante. Pero, ¿la hiciste bien? Porque la llevaste, la llevaste y descargaste justo. Justo, sí, justo, esperé el momento y bueno, gracias a Dios, bueno, ahí se entreveró un poco a lo último, pero pude hacerlo a Raúl Hofer. ¿El partido estaba entreverado? Estaba entreverado, fuerte, pero bueno. Por todo motivo, un rival muy difícil, un rival que estaba peleando descenso con nosotros, así que bueno, le ganamos y seguimos sumando. Y sacarse un rival directo creo que es importante porque 10 puntos es una distancia considerable. Exactamente y seguimos sumando ya, pensando un poquito más arriba, ¿no? Pensando en las copas. Exactamente, ahora hay que pensar en eso y seguir así. La verdad que creo que esta levantada de Liverpool, ganando estos tres partidos, ganó en confianza y que aparecieron los goles, porque futbolísticamente creo que todos los partidos se jugaron bien. Exactamente, yo creo que cuando perdíamos, jugábamos bien, no entraba, pero ahora jugamos bien y está entrando, que es lo importante. Creo que se espera mucho más desde Liverpool. Sí, sí, hay que seguir sumando, seguir mejorando, que hay cosas para mejorar y bueno, llegar firme contra Nacional. Un partido que siempre es difícil porque ir de visita allí, tú tuviste la oportunidad de jugar en Nacional y bueno, se hace más fácil porque siempre se siente locatario, tanto en el parque como en el estadio. Ni que hablar, sabemos que es un grande y ahí se hace fuerte y con su gente también, así que bueno, esperemos dar un buen partido y ganar ahí. Ojalá que así sea y bueno, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias a ustedes, que estén bien.